¡Suscríbete al canal! 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 La compa no ha muerto Si lo creíste estaba impuerto Tapao trelo Yo tengo una anécdota con estos locos hermanos Cuando Cuando estábamos en el colegio Con otros brothers más Que no voy a mencionar Nosotros Nosotros escuchábamos hermanos Los mandinga Y nos cagábamos la risa hermano Los locos tenían sendos flow Bueno siguen teniendo sendos flow Porque el grafi por su lado Igual le da el corte Pero en ese tiempo hermano Nosotros vacilábamos Caleta pero caleta Los temas hermanos de los mandinga Le dan color Eran buenos hermanos Buenos tiempos Buenos tiempos de rapero El symphony Este logo tiene los mesos palo igual Si el eduardo Edward symphony Le dan el corte hermano Este está cantando en el serie rap En el serie one Así que De los boxeos líricos hermanos Para que vayan a escuchar su música Y le den el corte De todo comenzó El origen del arte Que me fortaleció Escritor y guerrero Con fe que nada lo venció Nació enterrado en el silencio Y se expresó con el hip hop De la boca del diablo Empezó esta profecía Donde muchos no creían En mi me... Este igual le da el corte Tiene los meos palos Los meos palos El odia Ahora tráguense con arco Esta pura sinfonía Sigo navegando en aguas turbias De mi poesía Los recuerdos e historias Guardados en mi memoria Oye, ella viene a ver Sa... Sabia... Sabiamente Una hueá dice Si no me equivoco Corrijan maní hermano Si me equivoqué Yo leo aquí Sabia... Sabiamente Oye, esta mina Le da el corte igual A ver Le da el corte Estamos claro que no ha muerto Dejale un poco de arte Con sendos exponentes El oído bambo en dulzales A ver ¿Quién es este? ¿Qué dice? El... El... ¿El qué? El... El gra... El grafi... C ¡Eso! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién es este? C... O... V... C... O... ¿Este es vicio? ¿Vicio? ¿O vicio? Ya, corréjame Ya, corréjame ¡Eso! 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 Este es otro hermano Que yo... Que yo escuchaba Caleta, hermano Caleta Caleta cuando era más cabro Cuando era más cabro Sí, hermano Tiene... Tiene altos temas buenos, hermano Bacanes Y de los más recordados Con... Puta, el séptimo fragmento Con... Que hizo el tema Con Lito Ensi Cassidy El otro que hizo Con Mexicano también Con Mexicano Le dio el corte igual Y muchos más, hermano Muchos más Pero... Son... Son cabros que... Puta, weán Que... Han cantado... Prácticamente... ¡Ceglos, pues! ¿Ya? El rap es una obra de arte Tu obra con el bien Lo demás es punto aparte La boca y el cora se parten Pero la mente se comparten ¡Woo! ¡Oh! ¡Eso! DJ Tornado en la casa ¡Perro! La copa no ha muerto 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 ¡Esto, hermano! ¡Ya! La copa no ha muerto Donde todo comenzó, hermano Beat, mezcla y producción Sejo Ahí el logo El Sejo le dio el corte ahí En la producción En la mezcla Y en el beat Grabación y edición Cadáver del sonido, hermano No, pues, weón Hoy que soy a weón Mira, ¿cómo será de alfabeto Mi lenguaje mierda, weón? No era cadáver del sonido, weón Era caverna del sonido Hoy es culi a weón No, hermano, weón ¿Cómo voy a ser tan weón yo, weón? Ya, no importa Audiovisual Sound System Films Organiza Ruido In the house En la casa Ruido in the house Hermano, ahí Serie One Que le da el corte Ruido in the house ¿Ya? Y eso, pues, mi gente Espero que les haya gustado La reacción Es la reacción Culea más larga Que hemos hecho en la vida Como 15 minutos, hermano ¿Ya? Así que, na, pum Nos vamos Nos fuimos Nos largamos No olviden suscribirse Al canal aquí abajo, mi gente César Music Ahí Van, se suscriben Activan la campanita Le dan like A las reacciones anteriores Y no se pierden De ninguna otra Vídeo reacción, hermano En Instagram Van, igual Como César Music, hermano Me siguen Si quieren mandar un videíto Lo mandan, hermano Le dan color Y apoyan Apoyan a los cabros Apoyan a los que vienen A los que ya están allá Así que eso Y no nos fijamos En los weones Que están mucho más arriba No nos fijamos En esos weones Así que No le damos fama Aquí a esos weones Así que eso Te lo dijo César Music En la casa Perro Una vez más Aquí dándole Todo el corte Todo el colin Y todo el flow Nos vemos Perro Show ¡Suscríbete al canal!